¿Qué es la sesión de los bienes culturales? ¿Qué es la sesión de los bienes culturales? ¿Qué es la sesión de los bienes culturales? Bueno, muchísimas gracias al alcalde y a su equipo, que sé que además la gestión de este encuentro, que a veces suele ser un poquito complicada, esta vez ha ido sobre ruedas y ha sido muy fácil. Y también dar las gracias al equipo de la subdirección, que hacen que todos estos encuentros que organizamos sean facilísimos, por lo menos para todos los que venimos. Y la verdad que siempre con una sonrisa y siempre si hay algún problemilla buscando soluciones. Y ya vengo a comentaros de manera muy general, porque creo que vamos un pelín mal de tiempo, como en todos los encuentros, os informamos un pelín de cómo evoluciona la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial con la complejidad que tiene. Como decía antes nuestro director general, es una convención muy joven que ha crecido muy rápido y con un sistema de listas, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosa mala que exige unos procedimientos y que no todo entra por esos procedimientos. Cosas buenas que ha conseguido una gran difusión de la Convención de Patrimonio Inmaterial y ha conseguido poner al patrimonio cultural inmaterial en un alto nivel y un gran reconocimiento. Y en este caso esta convención, en comparación con otras convenciones de la UNESCO, tiene un carácter claramente inclusivo. De tal manera que aquellas manifestaciones que están incluidas en la lista no significa que sean mejores o más auténticas o más originales. De hecho, autenticidad y originalidad son dos palabras que el órgano de evaluación pide que nunca se pongan en los expedientes. Pero claro, cuando tienes este sistema de listas y unas entran y otras no, por un tema exclusivamente procedimental, hace que sea difícil transmitir a la comunidad portadora y transmitir a la ciudadanía este concepto de inclusividad del patrimonio cultural inmaterial en el que lo importante es que exista esta manifestación y que esté viva y que haya una comunidad portadora que lo transmita de generación en generación y que lo sienta como algo suyo. Este punto de sentirlo como algo suyo es quizás lo más relevante para los que nos dedicamos a la gestión del patrimonio porque hablamos de identidad patrimonial que para con un edificio histórico es muy difícil que haya una comunidad que sienta que el edificio forma parte de su propio ser mientras que en las manifestaciones de inmaterial y más en una fiesta, como sería el caso de la Patum, la gente sí se identifica con su manifestación. Bueno, líneas generales. Os voy a hacer un pequeño resumen de las actividades que nos explicó la Secretaría que habían hecho en el 2022-2023, el propio informe del órgano de evaluación, qué elementos hemos inscrito en España, otras inscripciones interesantes, la convención en cifras para que veáis cómo a pesar de esta inclusividad, a pesar de haber sido una convención en la que los estados africanos y de Centroamérica lucharon por ella e insistieron en ese sistema de listas, que los países del Grupo 1 de Europa insistió en que no hubiese sistema de listas porque ya teníamos la experiencia de la Convención de Patrimonio Mundial y a pesar de todo eso sigue habiendo claramente un desequilibrio en la lista. Y luego, bueno, las líneas de trabajo que plantea ahora la convención, lo que ha sido el mente aniversario y las reuniones bilaterales que tuvimos en el comité, así como un site event que hicimos porque nos hemos postulado a ser miembros del comité y esperemos poder entrar en junio de este año. Bueno, de las actividades realizadas, evidentemente los informes periódicos que nosotros ya presentamos el año pasado, como bien sabéis, porque se os pidió ayuda, se ha modificado el formulario, se ha sintetizado, se ha hecho, bueno, sí, es más todavía, más reducido, más hay que sintetizar mucho en el número de palabras, son preguntas muy concretas. Yo siempre digo que es un formulario europeísta y cartesiano, entonces entiendo que hay ciertos países del mundo que les debe de parecer muy complicado, unido a que además solamente puedes presentarlo en inglés y en francés, que no es lo mismo expresarte en tu lengua natal que en otras. Luego se ha hecho una reflexión sobre los procedimientos y bueno, ya por fin se puede transferir un elemento de una lista a otra, sobre todo los que van de salvagorda urgente a lista representativa. Se ha cambiado el procedimiento para la ampliación, que eran complicadísimos, había que hacer un expediente completamente nuevo. Ahora se ha establecido un seguimiento de los elementos ya inscritos, que esto sí que es importante para los que ya estáis inscritos, que lo sepáis. Y se ha introducido un nuevo modelo de asistencia internacional que sin lugar a dudas era lo que más cojeaba en esta convención, cuando además es uno de los objetivos, el poder ayudar a aquellos países en vías de desarrollo a poder proteger y salvaguardar su patrimonio cultural y material. Se están haciendo labores de capacitación, de formación, para conseguir ese equilibrio en la lista, tanto regional, equilibrio en la lista por las tres líneas que se trabaja, salvaguarda urgente, lista representativa, el registro de buenas prácticas y también por tipologías, porque había algunas manifestaciones más representadas que otras. Se ha hecho una reflexión sobre el artículo 18, que es el registro de buenas prácticas. Aquí tenemos a un técnico que estuvo en todas esas reuniones, que sin lugar a dudas es el mayor desequilibrio de la lista, cuando debía de ser uno de los objetivos de la propia convención, proyectos, modelos de salvaguarda del patrimonio cultural y material que se puedan exportar de una zona u otra y se puedan replicar. Y luego se trabaja mucho la salvaguarda del patrimonio cultural y material en casos de emergencia. Se ha hecho una línea específica para Ucrania. Se está haciendo también formación y capacitación para lo que yo llamo los países de las islas pequeñas, que se ríen mucho. Pero bueno, es que son un grupo muy fuerte y dentro del conflicto armado, o conflicto un poco más complejo, tenemos un ejemplo en los campos refugiados en Camerún, donde se estudia el patrimonio cultural y material de los refugiados. Luego, otras actividades. Bueno, se está trabajando en el patrimonio cultural y material y desarrollo sostenible. Se han hecho líneas de trabajo en dimensión económica, que esto es un punto que también es esencial, porque sobre todo para ciertas manifestaciones, como lo que serían las artesanías, hay que poder vivir de ello. Para poder mantener estos oficios tradicionales hay que poder vivir de ello. El aspecto económico y la cultura muchas veces parece que no van de la mano y hubo así en algún momento alguna tensión. Nosotros lo vivimos cuando fuimos a declarar, a inscribir, mejor dicho, las cerámicas de Talavera, pero esta parte parece que va mejorando. También tenemos un experto que está aquí, que estuvo en estas reuniones. Y luego, los estudios del patrimonio cultural en contextos urbanos. Esta es otra línea de trabajo que está haciendo la Convención, muy interesante, porque va en dos vías. Por un lado, cómo mantener ese patrimonio cultural y material en ese contexto urbano, pero al mismo tiempo, cómo ese patrimonio cultural y material, que viene a lo mejor de ciudadanías, que vienen de fuera de la ciudad, pero que se lo traen consigo, lo quieren replicar y está ayudando a crear relaciones sociales, cohesión social, influye también en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y luego, como ha dicho el director, la relación entre ese patrimonio cultural y material y el patrimonio material, podríamos decir, o por dónde se desarrollan esas manifestaciones. Que en las ciudades también es muy importante. Siguen, por otro lado, haciendo líneas de trabajo en educación y patrimonio cultural y material. Esto, además, es transversal en toda la UNESCO. Se está trabajando en un marco de desarrollo de educación y cultura. Hay un nuevo logo. Esto también ha sido para todas las convenciones. Y la propuesta de futuro, siguiendo un poco las líneas generales también de la UNESCO, conseguir que la cultura como bien público global, la salvaguarda del patrimonio cultural y material en su relación con el desarrollo sostenible, el cambio climático, la educación en casos de emergencias. Y luego, bueno, hay que presentar en el año 2025, este es un reto que se ha puesto en la UNESCO bastante alto, un informe global sobre políticas culturales que afecte a todas las convenciones de cultura dentro de la UNESCO, que son muchas. Así, las más fuertes y las más conocidas, la de inmaterial y la de patrimonio mundial. Pero tenemos subacuático, diversidad cultural, tráfico ilícito, protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Bueno, hay bastantes. Luego, evidentemente, fue Mundiacul. A partir de ahí salieron unos principios. Y, bueno, la relación de este patrimonio cultural y material con Mundiacul, sobre todo partiendo de la relevancia que tiene Mundiacul para esta convención, porque Mundiacul, el anterior al del 2022 de México, fue el punto de partida del concepto de patrimonio cultural y material. A partir de Mundiacul del 82 empieza a hablar sobre patrimonio cultural y material. No con esa terminología, pero sin lugar a dudas fue, podríamos decir, el pistoletazo de salida para esta tipología patrimonial. Y, bueno, en Mundiacul se habló, sobre todo, de derechos culturales en la integración cultural, de los beneficios económicos de la cultura, un poco las líneas generales que ya os he ido comentando. Y, como no podía ser, y como la relación que venimos comentándolo desde hace tiempo, entre las distintas convenciones. Sobre todo, en el caso de la de inmaterial, con la de patrimonio mundial y con la de diversidad cultural, que es la de 2005. Ya en la de patrimonio mundial tenemos un criterio, cuando escribimos los sitios patrimonio mundial, que es el criterio 6, en la que se incluye la parte intangible. No puede, supuestamente, describir un sitio patrimonio mundial solo por ese criterio, el criterio 6, aunque hay algunos, pero, bueno, son como Auschwitz y Hiroshima, que tienen una concepción de ese criterio 6 un poco distinta. Pero, bueno, sí que se incluye y sí se hace referencia a esa importancia del patrimonio cultural y material asociado al patrimonio cultural tangible. Yo luego ya, partiendo, os explicaré un poco el informe del órgano de evaluación, que, bueno, antes eran 50 candidaturas, ahora ya se pueden ver 60, se estudiaron 60, y un poco como está esta complejidad del sistema de listas y estos procesos tan complicados en los que, además, nosotros transmitimos siempre la información de no España, al estar dentro de los cinco primeros países con más elementos inscritos, no podemos presentar una cada año, pues para que lo veáis aquí, ¿no? Según las prioridades que estableció el comité, van primero aquellos expedientes que cuando se presentaron en el año anterior no pudieron entrar por un tema de cupo. Pues para que veáis, son 44, ¿vale? 44 que se quedaron sin poder entrar en el año anterior y solamente se pueden ver 60 al año. Después van aquellos estados que tienen menos elementos, lista salvaguarda urgente y luego hay a las multinacionales. Entonces, claro, es que es muy difícil que podamos presentar candidaturas exclusivamente de nuestro territorio. Por eso trabajamos más las internacionales que tienen más opción y con este panorama, pues a España como tal le suele tocar una cada dos años. Eso sí, hay que presentarlas todos los años porque si no presentas no entras en esa línea de las 44 que se han quedado sin ver, ¿no? Al final de esas 60 se vieron 56 porque desde que presentas la candidatura te revisan todo el expediente desde el punto de vista, podríamos decir, administrativo, ¿no? Y si no subsanas, pues al final no se ven, ¿no? Y bueno, pues al final se vieron seis de salvaguarda urgente, lista representativa, que es la que más suele gustar, 45, buenas prácticas una y asistencia internacional una. Y seguimos con ese proceso de diálogo que se ha utilizado en varios expedientes y, bueno, funciona muy bien. Y lo más interesante de este órgano de evaluación este año ha sido que todas las candidaturas que se han presentado han ido para inscripción. No ha habido ninguna de no inscripción o de refer. Por mi experiencia trabajando en la convención, creo que por fin el órgano de evaluación ha entendido que estamos ante una convención inclusiva, que es una convención en la que lo único por lo que te podrían decir que no a una inscripción es o bien porque no eres patrimonio cultural inmaterial, que se diría al criterio R1, o bien porque realmente no has presentado tu ficha de inventario o la comunidad portadora no está representada suficientemente bien en tu expediente, ¿no? Pero cuando te ponían un refer por el criterio R2 o R3 es un tema realmente de escribir o de redactar o de poder transmitir bien la información que tú tienes en ese campito de número de palabras exacto y en los conceptos cartesianes y europeístas que exige la UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista es un logro que se haya conseguido esta inscripción total de todos los elementos y que el órgano de evaluación lo haya valorado, varias además venían de un refer anterior. Esto la verdad que ha sido sorprendente, nunca antes había pasado y bueno, para mí creo que es un gran logro ese cambio en esta convención, como digo yo, siempre inclusiva. Y luego en su informe sí que mencionaron varias cosas temáticas, por un lado que se le había dado en estos expedientes mucha importancia al papel de la familia como elemento transmisor del patrimonio cultural inmaterial y la importancia de las mujeres. Sabéis que en el expediente hay un punto en el que se hace referencia al papel de la mujer. También en muchas de estas manifestaciones y en los expedientes había una mayor relación con la diversidad biocultural y con el medioambiente. En uno de los casos de España era la transhumacia, que evidentemente está intrínsecamente relacionada con el medioambiente. Y luego, bueno, pues que ya empezaba a haber esa dimensión positiva, esa dimensión económica desde el punto de vista positivo, sobre todo para las artesanías, y la relación a expedientes con el mundo nómado y con los migrantes. Antes había habido alguna manifestación declarada relacionada con el mundo nómada, pero bueno, ahora cada vez había más. Y ese papel central de las comunidades portadoras, realmente esta convención, son ellos los tenedores, son ellos los poseedores de sus manifestaciones. Sí que volví a insistir en el lenguaje, que es lo que os he dicho antes, las palabras único, original, excepcional, no entran dentro de esta convención, no deberían de introducirse, y luego volvió a hacer referencia a las cartas de consentimiento. Que, por favor, que no sean estándares, que sean menos, pero más ricas y más variadas, en las que realmente la comunidad portadora transmita, ya sea comunidad o ya sea solamente una persona individual. Y que además tengan más peso en la elaboración de los planes de salvaguarda, que son todos los criterios. ¿Qué escribió España? Bueno, pues ya lo sabéis todos, la transhumancia, que ya había sido inscrita en el año 2019 por tres países, Italia, Grecia y Austria. Y España ha liderado la coordinación de esta ampliación, que además se hizo con el procedimiento anterior, que es volver a hacer una candidatura completamente nueva. Y muchos de aquí habéis trabajado, pero bueno, aquí voy a destacar al equipo de la subdirección, porque esto es un trabajo ingente, es agotador, porque eran muchos países. Y ha sido muy difícil, muy complejo, y con países además que algunos sí habían trabajado ya patrimonio cultural y material, otros no. Entonces, bueno, homogenizar la transhumancia de cada uno de los países en este armazón no ha sido fácil y bueno, pues enhorabuena. Y luego también, bueno, pues aquí sí que quería hacer un recuerdo especial a Jesús Gardón, que justo falleció en Navidades, que era un pastor emblemático en España y que gracias a él España tuvo conocimiento de esta candidatura y bueno, empezamos a trabajar. Y bueno, afortunadamente murió después de la inscripción, espero que lo viese. Y luego la otra candidatura internacional, que es la técnica del vidrio soplado, en este caso coordinó Francia, pero bueno, también ha sido una candidatura, como todas las internacionales, muy enriquecedora cuando trabajas, pero con mucha carga de trabajo. Y bueno, pues en la técnica del vidrio, además el horno de evaluación destacó el vidrio. Y otras inscripciones muy interesantes, el bolero de Cuba y México, la práctica del canto de la ópera en Italia, la partería, que sí que además es una candidatura en la que es internacional con países de diversa índole, que mezclaba distintos continentes al mismo tiempo, y luego el riego tradicional, conocimientos, técnicas y organización. Luego también queremos destacar aquí los registros de buenas prácticas, porque desde el Ministerio intentamos impulsarlos, creemos que es una de las líneas que deberíamos trabajar más. Bueno, pues hubo varias, ¿no? Pues Panamá, como realizan las prácticas de su festival. Bélgica, que sí que está trabajando mucho el tema de los registros de buenas prácticas, tiene varias incluidas ya. Venezuela, ¿no? Pues toda la de los bandos y las parrandas. Y en su vez, los países del Grupo 1 trabajan bastante esta línea de las buenas prácticas. Y bueno, hay otras inscripciones de medidas de salvaguarda urgente, que realmente son el objetivo de la convención. Bueno, pues en Malasia, el Mecmulún. Aquí veis, ¿no? Como es una convención inclusiva. Por un lado inscribimos la técnica del vidrio soplado en una serie de países en el Grupo 1, y por otro lado vemos cómo en Siria lo inscribió en su lista de salvaguarda urgente, porque no tienen sopladores, ¿no? Luego en Paraguay hay unas técnicas ancestrales para la elaboración del poncho, llevaron ahí ponchos, y bueno, en Mozambique una fiesta también. Y la convención en cifras. Son 730 elementos escritos en cinco regiones, y bueno, si lo veis por tipologías de listas, destaca lista de salvaguarda urgente, pero vamos, de una manera increíble. Y si lo vemos por regiones, pues bueno, aquí el Grupo 4 gana por goleada, que es el Grupo de Asia, pero gana por goleada porque China en los primeros años se inscribió como 20 candidaturas cada año cuando no había límite, entonces ya con China a la cabeza, pues ya todos los demás van, bueno, pues es un grupo que tiene mucha representación, pero bueno, el Grupo 5, que es África, que es el que intentó luchar por esta convención, pues como veis está bastante mal representado, igual que el 5B, que son los estados árabes, ¿no? Y bueno, pues Grupo 1 es Europa Occidental, Grupo 2 es Europa Oriental, como veis también vamos bastante cargados de elementos. Las líneas de trabajo que se han planteado para los siguientes años son las dimensiones económicas de la salvaguarda del PCI, y bueno, pues se ha hecho un grupo de trabajo técnico, lo que llaman categoría 6, se ha hecho una nota conceptual, está publicada a la web si la queréis ver, y en resumen viene a decir que bueno, que por cada manifestación habría que estudiar el caso concreto, hay algunas que ese desarrollo económico les puede beneficiar, en otras, si se le da demasiada importancia, puede ir en contra de la salvaguarda de su propio patrimonio cultural y material, viene a decir que por cada caso habría que hacer un estudio concreto. En el caso de la segunda línea, la del patrimonio cultural y material y cambio climático, hasta la fecha lo que ya se ha hecho es recopilar toda la documentación ya publicada respecto a estos temas, y se tiene previsto hacer una reunión a lo largo de este año, no sabemos si de carácter técnico, que son las de categoría 6, o de composición abierta en la que todos los países pueden participar, y a partir de ahí establecer unas líneas más específicas. Y luego en el caso de los contextos urbanos, un poco lo que ya os he comentado, se ha hecho bastante trabajo ya de campo, y se ha llegado a la conclusión también de que en los planes de desarrollo urbanístico en las ciudades sería muy interesante incluir el punto del patrimonio cultural y material. La línea de trabajo de los contextos urbanos la están trabajando más los países de Europa del Este. Polonia es uno de los que trabaja más, bueno, está más encima de esta línea. Fue el 20 aniversario de la convención, el gran dato es que son 181 países las que lo han ratificado, 20 años es un logro, o sea, es la convención que más rápido ha crecido, tiene una visibilidad que nunca se pensó hace 20 años que podría tener, las noticias, la gente habla de patrimonio cultural y material, todo el mundo sabe ya lo que es el patrimonio cultural y material, hemos conseguido el objetivo principal de la convención, que era la difusión y la puesta en valor de este patrimonio, este sistema de listas es lo que ha conseguido, luego tiene este puntito negativo, y se han hecho muchas actividades, se creó una web específica en la que se iban colgando todas las actividades que iban haciendo los países, más o menos se han hecho 122 eventos a nivel mundial, donde más eventos se han hecho es en el Grupo 1, en Europa Occidental, y la tipología de eventos que más se ha hecho son festivales o jornadas técnicas. Luego se hizo un proyecto en el que se daba voz a las comunidades portadoras, podían mandar audios, vídeos y se colgaban en la página web, se hizo una exposición fotográfica en la UNESCO, en la sala de la UNESCO, en la sala no fuera, la UNESCO es un espacio muy grande en París, y tiene como un vallado en el exterior, y van haciendo exposiciones fotográficas sobre diversos temas, hicieron una sobre patrimonio cultural y material, y hubo varias fotografías por parte de candidaturas, casi todas eran candidaturas internacionales en las que hubo varias de España. Y luego se hizo una reunión internacional en Seúl, fue una reunión más de carácter diplomático, estaban invitados solamente los embajadores, con la idea de ver cuál es el futuro de la convención. Y el tema era Living Heritage, que es un tema que se ha establecido como más transversal para varias convenciones, esa idea de vivir el patrimonio, el patrimonio como algo vivo, y algo que tengo que vivir la comunidad o las personas, y solamente así podemos conservarlo y salvaguardarlo. Durante los comités siempre hacemos muchas reuniones bilaterales con la intención un poco de poder ver cómo seguir trabajando en la salvaguarda del patrimonio cultural y material, con manifestaciones que además son compartidas entre distintos países. Lo bonito de este patrimonio es que no entiende de fronteras, realmente es un patrimonio que responde a una comunidad, a una manera de vivir en un espacio determinado. Y en muchísimos países o muchísimas zonas se hace un patrimonio que al otro lado del mundo también se hace. Ejemplos tan variados como el silbo gomero, que está declarado en España, pero hay un lenguaje silbado muy similar, lenguaje silbado. En Turquía, en este caso, está la lista de salvaguarda urgente, o los tribunales de Regandes, ese mismo sistema lo tienen también en Perú. Están declarados de manera independiente. Pero en otros casos, y sobre todo como habéis visto, que las internacionales tienen más posibilidad de entrar anualmente que las que no son internacionales, pues la mayoría de los países nos hemos puesto a trabajar en las internacionales. Entonces, como muchas veces el Ministerio recibe solicitudes para manifestaciones que vemos que la posibilidad para no tener que esperar a 10 años a ser declaradas es trabajar en las internacionales, pues bueno, pues tuvimos varias reuniones paralelas. Con Colime hablamos cuando vimos la manifestación de la partería. Bueno, pues en España también existe. De hecho, hay una comunidad portadora que nos había escrito. Con Francia estamos viendo a ver si podemos trabajar la apicultura y esa manifestación ya incluida de riego tradicional, poderla llevar también a España. Cuba se nos acercó para ver si España podía entrar en esta candidatura del bolero. Con Portugal hablamos de la de los bordados. Tenemos el velenismo, una comunidad portadora en España que insiste en poder entrar en la lista, que es muy lícito, pero claro, con este sistema de las nacionales todo es más complejo. Bueno, pues Austria parecía que también quería trabajar el velenismo. En Panamá estuvimos viendo posibilidades de manifestaciones relacionadas con cantos tradicionales y Corpus Christi. Bueno, ahí como veis tenemos un montón de proyectos a futuro y bueno, iremos viendo a ver cuáles van, cuáles, bueno, desde que tienes la primera reunión hasta que realmente luego lo materializas, pasan años, pero bueno, estas serían las distintas reuniones que tuvimos y los distintos objetivos. Y luego presentamos este site event un poco con la idea de dar a conocer todo lo que hace España y todo lo que hacemos no solamente desde el Ministerio, sino desde todos los territorios en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues este libro verde del que habló el director general, el Atlas del que también nos hablarán después, el proyecto de Raíces Vivas que ahora os lo comentarán, pero que ha sido una ventana, un escaparate interesantísimo para dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, hablar de los elementos inscritos, no solamente los nacionales, sino los internacionales. Las convenciones en UNESCO, su objetivo también es esa cooperación internacional. Entonces, las inscripciones internacionales llevan a esa línea, aunque son luego más genéricas, pierdes un poco ese concepto de la especificidad de la manifestación, pero por otro lado consigues esa cooperación internacional y bueno, que es uno de los objetivos de la UNESCO y de Naciones Unidas. Y toda la presencia de reuniones internacionales por parte de nuestro país está reconocido como uno de los países más activos en esta convención. Y como os he dicho, como conclusiones, queremos ser miembros del comité, esperemos que sí, por ahora solamente hay dos sitios libres y solamente nos presentamos dos países de nuestro grupo, que somos Francia y nosotros, como fiemos, normalmente el grupo 1 suele tener lo que llaman el FIGI State, es decir, no se presentan más países que las plazas que hay y bueno, por ahora esperemos que no haya problema. El año que viene el comité es en Paraguay, en Asunción, del 2 al 7 de diciembre, llevamos dos candidaturas, la cultura sidrera de Asturias y que estas, podríamos decir que vamos solamente nosotros y conseguimos hacer esa ampliación de la Piedra en Seco que, como sabéis, cuando la tramitamos en su momento no participaron todos los territorios y ahora, bueno, pues Murcia, Islas Canarias y Madrid han querido participar. Yo creo que en un futuro después pediremos también que entre Castilla y León y en marzo de este año si todo va bien presentaremos la tradición de crear alfombras florales. Sabéis que ha sido una candidatura compleja, difícil, pero bueno, ahí la hemos conseguido, bueno, el equipo ha conseguido lidiar con todos los elementos y la presentamos como muy tarde el 31 de marzo y presentaremos la Jota sabiendo que probablemente no entre en ese cupo de 60 pero si estaremos en ese primer renglón de las que se han quedado sin entrar entonces para el siguiente ciclo ya será prioritaria. Y bueno, esto sería un poco en resumen y bastante rápido y me he expedido el comité, no sé si tenéis dudas, no tenéis dudas sino luego me las podéis comentar después. Bueno, es un poco para que entendáis cómo trabaja la UNESCO, es un buque difícil, grande, donde todos los países tienen voz y voto y donde la manera de pensar de cada país es distinta y es interesantísimo verlo pero es verdad que la gestión y el avance suele ser un poco más lento de lo que nos gustaría pero bueno, han abierto mucho con estas nuevas líneas de trabajo, de investigación que luego se reflejan en documentos simplemente de trabajo pero yo creo que sí que están haciendo un gran trabajo por parte de la de la Secretaría que además seguimos sin secretarios sabéis que las convenciones tienen como un jefe de la convención y en la de inmaterial seguimos sin tener un jefe desde hace ya cuatro meses pero bueno, yo creo que sí que se va avanzando sobre todo conceptualmente con la dificultad que tiene este patrimonio. aplausos aplausos y con la dificultad con la dificultad